La educación es base fundamental para nuestra sociedad, pues nos permite a nosotros los jóvenes alcanzar grandes oportunidades. Hoy nos encontramos en el Centro de Formación Juvenil Valle del Lili, en donde la educación es la protagonista. Estos son los jóvenes que están generando paz en tiempo real. Bienvenidos al Centro de Formación Juvenil Valle del Lili, operado por la ONG Crece en Familia y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En estos momentos tenemos 334 adolescentes hombres y tenemos 45 adolescentes mujeres. Las casas, como te estoy diciendo, son 21 casas y se dividen en cuatro bloques. Entonces ellos vienen aquí, se les explica cómo es el manejo acá en el Centro de Formación, cómo es la clase para los académicos, para los talleres, en qué pueden invertir su tiempo libre. Pues ha sido como una experiencia muy enriquecedora. En realidad pasar de la puerta a este contexto es un mundo totalmente diferente. Es como descomunicarte un poco del mundo exterior y entrar a otro nuevo mundo en el que convives con chicos de diferentes edades, pues acá hay diferentes secciones. Enseñar en situaciones o en contextos de encierro es muy complejo. La verdad, cada día a día es algo diferente. Uno tiene que jugar mucho con su creatividad como docente. Son chicos que en ocasiones han desertado de la educación afuera y aquí lo ven como, digamos, esa oportunidad que tienen para salir de la rutina. Pero nosotros tratamos de que ellos vean la educación más como una herramienta que les propicia o que les dé a ellos otras alternativas al momento de recobrar la libertad de ellos. Lo que se está haciendo a nivel educativo no se ha hecho todavía en Colombia. Los estudiantes antes tenían formación para adultos, ahorita con un nuevo decreto que se dio en el 2015 ya están teniendo educación regular y nos hemos dado cuenta que allí el trabajo y el perfil de los docentes con una vocación social es vital para que eso se pueda desarrollar. Desde el punto de vista de educación complementaria, de formación complementaria, tenemos en este caso la parte de plataforma de talleres en donde se dictan distintos cursos, talleres o espacios de formación en forma complementaria a la formación académica en la institución educativa. Por ejemplo, marroquinería, producción artesanal, sistemas, arte, música. El principal reto diría para mí y para mis otros compañeros es que cada día es un nuevo día. Entonces, digamos, ellos un día pueden estar felices, al otro día pueden tener unas ciertas situaciones en las que su comportamiento, sus condiciones, pues el estar encerrado obviamente hace que uno se sienta un poquito agobiado. Me ha enseñado como a resignificar ese rol que tengo como docente, de que sin importar las circunstancias vos tenés que coger cualquier herramienta y crear una clase con los chicos.